Bueno, pues que tenemos que seguir mejorando, pero más que el balón parado, la primera parte ha sido muy muy mala, en todos los sentidos, y eso pues bueno, no sé si ha sido prisas, pero íbamos al mismo ritmo con balón que sin balón, muchas precipitaciones, malos pases, poca continuidad en el juego, ha venido gol a balón parado, pero la sensación era muy mala. Se lo he dicho en el descanso, hemos cambiado a 4-3-1-2, parecía que teníamos más el balón, pero bueno, ellos defendían bien, teníamos pocas oportunidades, el empate nos mete en el partido, y una jugada donde el duelo vamos con ventaja, provocamos un córner, y bueno, es verdad que el Leganés tiene mucha altura, nosotros habíamos quitado gente alta, pero hay que competir mejor estas acciones, y está claro, que dos goles a balón parado, más allá del juego, pues hacen mucho daño, pero es lo que hay, hay que seguir trabajando en ese sentido, pero me quedo con la mala sensación de la primera parte, y el no haber competido bien, haber entrado tan mal en el partido, que nos ha condicionado que la gente pierda ese dinamismo, esa confianza que veníamos mostrando. Bueno, Franco todavía tiene un margen de mejora, acaba de llegar, llevaba dos entrenamientos con nosotros, y bueno, todavía le falta estar en las mejores condiciones, pero bueno, al cambiar el sistema queríamos meter doble punta para tener presencia en el área, y que Alex y Luis, aunque fuera con línea de cuatro, siguieran en altura para meter centros, y bueno, eso lo hemos hecho, pero bueno, nos ha faltado eficacia, tanto en el centro como en el remate, y luego nos ha faltado competir mejor las acciones a balón parado, claro. Mister, ¿te da la sensación de haber perdido una buena oportunidad en ese camino por la salvación, sobre todo por lo que significa haber perdido los dos partidos contra uno de los rivales que puede ser director? No, ya he dicho que ganara quien ganara, seguíamos con la sensación de que teníamos que seguir sumando puntos, sigo pensando lo mismo, estamos en la pelea, es verdad que es un palo grande, sobre todo porque jugamos en casa, porque nos tenemos que hacer fuertes aquí, y por el mal partido, precisamente, o solamente por eso, porque la sensación de jugar mal, a mí me deja muy tocado, y eso pues es el principal problema, porque luego los resultados llegarán o no, si el rendimiento es bueno, y veníamos compitiendo muy bien, y hoy no hemos sido capaces de competir como nosotros queremos, esa es la preocupación que debemos tener, más allá de estar en una posición o en otra, que tampoco estaríamos hablados de haber ganado hoy. ¿Qué tal, Mister? Se lo preguntamos al entrenador, a Pelegrino, al entrenador del Leganés. Han sido diez amarillas y una roja, con la de Neom, yo no sé en qué momento crees que el partido ha detonado en esa, algo más que intensidad, y ha pasado quizá ese ritmo, o Martín el Munora, que ha puesto el listón muy bajo desde el principio, quizá ha podido ser eso, y sobre todo, ¿cómo crees que le puede afectar a los jugadores que cuando los partidos van un poco por esos derroteros, demasiado físicos, de demasiada carga de faltas, parece que el equipo no se encuentra tan cómodo cuando el partido es un poquito más liviano? Sí, bueno, las primeras tarjetas han condicionado mucho el ritmo de tarjetas en el partido, eso desde luego, y al ser un partido trabado, donde había poca continuidad en el juego, provoca que haya muchos roces, muchos duelos, y bueno, cuando ha sacado tarjetas tan pronto, pues al final ha condicionado mucho el ritmo de juego. Pero bueno, no nos hemos encontrado cómodos, no por eso, sino porque precisamente no hemos encontrado esa continuidad en el juego que nosotros queremos, y hemos tenido muchas precipitaciones, muchos pases fallados, poca continuidad, que es lo que le habíamos pedido al jugador ante un rival, que defiende muy bien en 5-3-2, que los puntas son muy rápidos a los espacios, entonces tenías que tener mucho el balón y mucha vigilancia. Ese era el partido que habíamos planteado y no nos ha salido y ya está. Y más allá de las tarjetas, pues bueno, es que el ritmo de juego no ha sido lo adecuado. Buenas noches, Carlos Mateos de la Agencia EFE. Yo quería preguntarte si te ha gustado el modo en el que el equipo ha afrontado la situación cuando ha estado 11 contra 10. Si crees que ha faltado algo más de temblanza, si crees que han hecho como tenían que haberlo hecho, ¿qué sensación te ha dejado esos últimos minutos cuando estabais en su privada numérica? Gracias. Hemos tenido para... De hecho hemos empatado y hemos tenido alguna ocasión más, pero sí quizás hemos pecado de precipitación en muchas acciones, un poquito más de tranquilidad, pero es verdad que con el marcador en contra, la situación, por bueno, el juego que no era fluido, pues hace que muchas veces el jugador esté al 200% y no haga todo lo bien que puede hacer las cosas. Pero bueno, hemos conseguido empatar y esa otra acción en otro balón parado, pues también nos ha hecho mucho daño. Bueno, 11 contra 10, no hemos tenido todas las ocasiones que a mí me gustaría, pero sí hemos tenido ocasiones para empatar el partido, de hecho lo hemos empatado, pero luego en una acción aislada nos han hecho uno o dos que sí que ha matado el partido. Buenas noches, míster. Sé que has hablado del tema muchas veces porque se te ha preguntado acerca de jugar el tema de los partidos los lunes. Dices que, bueno, quería conocer los resultados de los rivales. Hoy tu público, tu grada se ha pronunciado, la de Vallecas, se ha girado durante dos minutos dándole la espalda al fútbol. ¿A ti qué te dice esto? No, que nos gustaría jugar los fines de semana, tanto en casa como fuera, pero que, sobre todo por nuestra afición, sé que un lunes a las 9 de la noche, pues condiciona mucho a la gente poder venir, pero hoy han venido y han animado todo lo que han podido, han tenido un acto de protesta que, bueno, me parece bien y, bueno, simplemente eso, que nos gustaría jugar los fines de semana como siempre ha sido en el fútbol, ¿no? Pero, bueno, también hay que decir que la liga es la que pone los horarios y nosotros nos tenemos que ceñir a eso, no podemos hacer nada más. ¿Para qué para ellos siempre hay sin...? Bueno, nos toca varios equipos, pero siempre parece que somos los mismos y, bueno, la realidad es que jugar un lunes no es lo mismo que jugar un sábado o un domingo, para nosotros, pero lo que hay no podemos... nada más que aceptarlo. Hola, Michel, aquí te quería preguntar por los cambios, no sé si nos puedes explicar el por qué has decidido retirar a Bá y no a otro central y también me he fijado que en los últimos partidos el cambio recurrente es en Barba y además siempre en la misma franja de minutos, no sé si nos puedes explicar por qué. Bá porque tenía amarilla, igual que Jordi, y para tener salida de balón prefería Jordi, perfil izquierdo y en Barba porque necesitaba tener más juego interior con pozo, jugar entre líneas, en Barba puede caer más a los espacios, pero para jugar entre líneas creo que Pozo es un jugador que nos puede dar mucho. De hecho, para mí la continuidad que ha dado en el juego Pozo ha sido buena desde que ha salido. Michel, por aquí, ahí. Quería preguntarte por la ausencia de Santi hoy por la Quinta Amarilla. No sé si crees que el equipo lo ha notado, lo ha hecho en falta, cómo ha visto el centro del campo. No, no hemos hecho un buen partido, pero no por Álvaro. Bueno, ni por la baja de Santi. El Rayo ganan los 26 y perdemos los 40 que somos.